Hay muchas formas de rotular o de titular esta derrota, este papelón que ha hecho Alianza Lima o este campeonato, esta estrella número 27 en Universitario de Deportes pero es imposible no iniciar un análisis sin mencionar al técnico que prácticamente entregó a Alianza Lima para este nuevo campeonato del archirrival de este campeonato que va a quedar en la historia no solamente por lo que pasó en el campo, por lo que no hizo Alianza Lima sino también por lo que hicieron los dirigentes, los encargados en apagarle la luz y en dar un mensaje muy equivocado de no saber perder, de ser cagones de demostrar por qué lo llaman de esa manera Alianza Lima pero igual quiero hacer un apartado, quiero sacar a la gente, no a la hinchada de Alianza Lima porque conozco gente que no está en esa misma línea de evitar que el equipo rival dé la vuelta en el estadio de Matute pero ya voy a ir con eso, primero quiero hablar desde lo futbolístico y decía que me es imposible no iniciar este análisis sin mencionar a Larriera porque cuando uno conoció la alineación ya se formulaba varias interrogantes la primera, el cambio de sistema que prácticamente no lo utilizó desde que llegó a mitad de año es cierto que en los minutos finales ante el universitario cambió esa disposición pero ¿cuánto? 3-4 minutos en una final iba a arriesgar cambiando el sistema desde el arranque ya eso llamaba la atención lo otro, sacar a Castillo colocar a Valenzuela que ni siquiera ha tenido 6-7 partidos en la temporada no ha jugado a Valenzuela, ha sido más noticia en lo extrafutbolístico que en lo futbolístico y sacó además Larriera increíblemente al mejor futbolista que trajo Alianza para esta temporada 2023 a Castillo que llegó sin tantas luces pero como el resto de refuerzos se fue cayendo en Alianza Lima por lesión o por otra cosa Castillo pudo deslumbrar, pudo destacar al menos pudo ser el más continuo, el más constante en el equipo blanque azul y Larriera lo sacó porque claro en vez de sacar a Bayón que es un futbolista de más años en el club de más años como futbolista de más nombre si se quiere lo saca porque es más fácil si los dos juegan de lo mismo Bayón y Castillo juegan de lo mismo pero Larriera decide sacar al más fácil a Castillo, al más joven tremendo error, repito Castillo es el refuerzo que más le ha resultado a Alianza Lima en este 2023 y Larriera lo borró en el partido más importante del año Larriera lo borró después, entendiendo lo que quiso hacer con Zabac y Barcos porque más allá de la crítica nosotros los periodistas estamos para tratar de interpretar qué es lo que quiere el técnico si no, bueno mejor me voy pero tratando de meterme en lo que quiso hacer Larriera yo imaginaba quiere colocar a las dos puntas porque Barcos solo contra los tres centrales como pasó en el partido de ida la va a pasar mal necesita un acompañante y ese era Zabac sin embargo después decía entonces Alianza Lima cómo va a atacar imagino que con centros los centros desde dónde tienen que venir por excelencia por el costado por la derecha por la izquierda con desborde muchísimo mejor pero uno veía la alineación y no estaba Reina no estaba Costa no estaba Sanelato no estaba siquiera en Aldair que a mí no me gusta pero no estaban estos cuatro que habían jugado por las bandas los cuatro estaban en la banca de suplentes entonces Alianza Lima cómo iba a abastecer a Barcos y a Zabac solamente con Jairo Concha que claramente también le costó el partido era inexplicable la alineación de la Riera porque no me cabía en la cabeza cómo iba a atacar el equipo más aún con un equipo que a lo largo del año con la Riera y con Chicho Salas no sabía cómo llevarle una pelota clara al delantero porque Alianza Lima ha sido un equipo de individualidad efectivamente ahora era muy difícil también de la noche a la mañana que el equipo pueda crecer desde lo futurístico desde la fluidez para atacar ahora si ya el contexto era adverso cambiar tantas piezas y cambiar el esqueleto del compromiso el esqueleto del equipo te ibas a complicar más la vida y la Riera las pifió todas ayer las pifió todas es el primer responsable el primer responsable de esta catástrofe en Alianza Lima y ayer hizo todo hizo todo para que no le renueven el contrato hizo todo Bellina dijo en algún momento hace poco nada más que pase lo que pase el técnico del 2024 en Alianza Lima va a seguir siguiendo Mauricio Larriera ayer hizo todo para que lo voten si esto pasa en las próximas horas nadie se va a quejar porque Larriera Larriera ayer la cagó definitivamente vamos con los jugadores que no están preparados para representar la camiseta de Alianza Lima no puede ser posible que no puedan dar un pase a dos metros maestro ayer Vilches que era el que mejor técnica tenía de los centrales junto a Zambrano si quieren pero ayer a un metro se equivocaba en la entrega de la pelota no solamente es que estar capacitado futbolísticamente hablando sino también desde la cabeza y no puede ser posible que ante 30.000 asistentes un futbolista profesional no sepa llevar esa situación con cautela con estoicismo lo propio para Ricardo Lagos que se equivocó muchísimas veces Valenzuela a Valenzuela lo veía apartado a un costado porque cuando alguien en Alianza Lima tomaba la pelota Valenzuela en vez de ofrecerse Valenzuela se iba no quería saber nada estaba pidiendo el cambio desde el minuto que inició el compromiso desde que la U se puso adelante en el marcador eso también influyó muchísimo fue un golpe doble del equipo crema a los 3 minutos yo lo estaba ganando yo lo estaba ganando por 1 a 0 y el pánico creció el pánico creció la duda envolvió el estadio Alejandro Villanueva a los hinchas que se iban desesperando y también a los propios futbolistas pero Larriera es más se equivoca en el momento en que hace el cambio porque el cambio no era el minuto 35 era para que lo haga a los 20 antes incluso porque Alianza Lima no sabía cómo atar una jugada en materia ofensiva Concha estaba también apagado después Barcos hacía lo que podía Barcos hacía lo que podía trataba de pelearse con los centrales no era suficiente y Zabac también estaba muy aislado lo que pasa gente es que cuando un equipo no puede generar juego los o las primeras víctimas terminan siendo los atacantes nadie se salva en Alianza Lima definitivamente y yo responsabilizaba a Larriera no solamente por este partido porque en el partido de ella también la U fue superior en el primer tiempo sobre todo después es cierto mete el cambio de Gaby Costa se la damos pero en general saca nota desaprobatoria definitivamente el técnico el técnico Blanqueazul ahora igual quiero decir esto Alianza fue lo mismo con 5 en el fondo con 3 en el fondo que con 4 en el segundo tiempo cambió porque no le quedaba otra también era lo que tenía que hacer Larriera pero Alianza Lima salvo algún incremento con cierta verticalidad en el inicio del segundo tiempo igual con 4 en el fondo Alianza Lima fue el mismo equipo de todo el año el mismo equipo nadie aparecía para ayudar en la creación a Jairo Concha algunos arrebatos de Brian Reina pero nada en concreto ustedes se acuerdan de una jugada clara de alguna jugada clara en Alianza Lima en todo el partido en toda la serie les digo salvo lo del gol por supuesto que también contó con una cuota de suerte porque Polo le entrega la pelota a Gaby Costa pero en todo el partido Alianza Lima no pudo generar una situación clara de gol gente el fútbol tiene lógica a la larga y ganó el que mejor hizo las cosas colectivamente hablando porque este es un deporte colectivo Alianza Lima tenía la única esperanza de poder salir campeón depositadas en Hernán Barcos en Jairo Concha en sus figuras entre comillas figuras que resaltan en el torneo local porque cuando Alianza Lima se choca ante un rival de la misma envergadura del mismo relieve pongámoslo en el torneo local cuando se enfrenta ante Sporting Cristal ante Universitario de Deportes en este caso con un buen funcionamiento del equipo crema y cuando sale más aún en la Copa Libertadores de América le cuesta horrores le cuesta horrores y el público de Blanca Azul tiene que elevar la vara ya salió bicampeón ahora tiene que me parece concentrarse el equipo de Blanca Azul en jugar de mejor manera desde lo colectivo porque ayer universitario demostró que fue superior y eso que no contó con la billetera de Alianza Lima porque menos mal que en el fútbol no todo es el dinero sino hay un margen que te permite destacar por sobre la inversión económica menos mal que existe esto en este maravilloso deporte hay muchos futbolistas que se borraron y déjense de vainas déjense de por un partido o por una acción o por un gol perdonar los errores que se cometieron en toda la temporada yo veía a la gente que miraba como celebraba la familia de Gaby Costa por ejemplo el gol del uruguayo nacionalizado peruano muchos ya estaban cantando el tricampeonato muchos hablaron tantos influencers también de Alianza Lima que abren la bocota y de alguna manera u otra terminan influyendo también en el sentir del público del público blanca azul y ahora tienen que cerrar la boquita pero decía muchos futbolistas que ya están para afuera en Alianza Lima lo de Gaby Costa no tiene perdón de Dios lo de Cristian Cueva también afuera lo de Zabac también me parece que afuera García afuera Aldair Rodríguez afuera quien se salva en Alianza Lima Campos Jairo Concha se salva da para tenerlo en un nivel para la Copa Libertadores de América es tan grande Alianza Lima que de lo que hoy se habla es de la salida del técnico o de la posible salida del técnico más allá de que Alianza Lima haya llegado a la final Alianza Lima tiene que llegar todos los años a la final gente está obligado más aún ahora con la billetera que tiene pero lo de ayer fue espantoso un dolor de ojos ver jugar Alianza Lima durante toda la campaña durante toda la campaña pero después claro se gritaban los goles de Hernán Barco se gritaban los goles de Reina de Concha y de otros pero a Alianza Lima a Alianza Lima le funcionaban esas figuritas con Binacional con Grau con esos equipitos con el respeto que se merecen por lo general le funcionaban después es cierto alguna victoria ante la U habrá tenido que no estaba en su mejor momento pero ahora cuando se enfrenta a un equipo serio y que colectivamente responde la pasa mal y que también tiene digamos figuras que tienen cierta jerarquía como por ejemplo lo de Eison Flores una de las figuras que tuvo menos partidos que Christian Cuevas porque es imposible hacer porque es imposible no hacer la comparación con Christian claramente Flores llegó más entero claramente Flores fue más influyente convirtió más goles mientras que Cueva se reía de este contexto de Alianza Lima con todas sus faltas de responsabilidad porque le pagaron por algo a Christian Cueva se reía a Christian hacía lo que le venía en gana Flores demostró su compromiso desde el principio es un futbolista responsable evidentemente dentro y fuera de la cancha y en la U fue determinante determinante y por supuesto que el mejor del campeonato el mejor del campeonato es Piero Quispe por favor Reynoso muestra que ya aprendiste la lección y dale minutos es más hoy Piero Quispe da para colocarlo y postularlo como titular en la selección si Canchita Flores no responde Canchita González no responde si a la Culebra Carrillo le cuesta también a esta edad ya ser el 10 de la selección el que está en su mejor momento es Piero Quispe si está en la Liga 1 está en la Liga 1 no tenemos más Reynoso muestra que aprendiste la lección y que no eres ya un viejo soberbio sino que al menos da señales de flexibilidad porque todos tenemos eso en la mente que eres un soberbio que eres un caprichoso y desde que dijiste lo que dijiste de la Liga 1 de Reina y del resto que está aquí en el torneo local Grimaldo Piero Quispe sobre todo Reina en su momento te dejaron expuesto pero sobre todo Piero Quispe a partir de lo que dijiste Piero jugó muchísimo mejor no sé si se enfadó y dijo voy a demostrarle al técnico de la selección que yo puedo incluso jugando en la Liga 1 y a partir de ese momento Piero se hizo más responsable todavía del andamiaje en materia ofensiva de su equipo y respondió dijo que en este último partido no es que Piero haya hecho malabares con la pelota haya puesto o dejado en ridículo a los defensores de Alianza Lima el partido pedía que Piero la tenga la guarde que se espere al equipo rival y lo hizo generó faltas generó amarillas generó que los futbolistas de Alianza Lima vayan y le peguen y Piero se movía como pez en el agua parecía que estaba en su salsa porque mientras más le pegaban más respondía con chocolate con cacao con todo lo que ustedes quieran fue la figura de la temporada de todo el año nunca bajó su nivel nunca bajó su nivel tremendo futbolista que para mí ya cumplió un ciclo en universitario ya está ya está en la Liga 1 no sé si tiene 22 o 23 años ya debe emigrar algún contrato alguna oferta le debe haber llegado imagino imagino la tiene que agarrar ya cumplió en el torneo local ahora tiene que irse para ver si puede crecer como futbolista pero ya el torneo local le queda chiquitito a Piero Quispe el técnico del campeonato sin lugar a dudas Fosati se equivocó para mí en el partido de ida cuando lo saca Piero incluso cuando lo saca también a Alex Valera mucha gente decía lo saca porque no quería arriesgarlo porque lo podían lesionar Lau tampoco tiene un plantelazo gente y lo poco de talento de jerarquía que tenía estaba depositado en Piero Quispe en Flores y también en Valera si quieren más allá de que se falló un gol cantado en este último partido pero digo ¿cómo va a sacar a Piero Quispe en un partido decisivo? hablo en el encuentro de ida donde además Piero estaba jugando un correcto compromiso lo sacaron para guardarlo supuestamente para que Zambrano no lo lesione si lo lesionaba lo expulsaban a Zambrano entonces o si lo pateaba a Zambrano lo expulsaban de hecho debió ser expulsado a Zambrano pero era lo que estaba generando Piero Quispe un futbolista con todo el físico en su esplendor ¿cómo no va a poder completar 90 minutos de juego? por supuesto y se equivocó Fosati a la hora de sacarlo y por eso ahora lo dejó ciertamente porque era el mismo contexto pero la riera no sé qué hizo quedar atrás y le devolvió el regalito a su compatriota pero bueno Universitario de Deportes ha salido campeón merecidísimo por cierto merecidísimo fue el de mejor expresión colectiva en este campeonato y ahora claro lo que pasó en el momento final para eso eligieron para eso eligieron cerrar la serie en el estadio Alejandro Guionera para hacer el papelón luego han sacado un comunicado no se coma la galletita gente no se coma la galletita porque seguramente habrá alguno que quiere salvar los frijoles que quiere continuar en Alianza Lima pero se mandó un papelón un papelón que está dando la vuelta al mundo es más ahora se está hablando más de lo que hizo Alianza Lima en la premiación evitando que el equipo crema dé la vuelta en el estadio de Matute y que toda la gente se dé cuenta por supuesto de todo esto pero no se coma la galletita de que hubo coordinaciones y por seguridad se tuvo que apagar la luz no son malos perdedores los dirigentes los dirigentes que son una vergüenza y que no representan al hinchable en que azul repito conozco gente que no iba en esa línea que no concuerda con esta forma de perder hay que saber ganar hay que saber perder Fosati es un caballero o al menos en este compromiso demostró que estuvo a la altura porque en los partidos en el monumental Fosati tiende a festejarlo con efusividad hablo de los goles ayer muy mesurado se persignaba y ya está y ya está un comportamiento a la altura para no exacerbar para no provocar ya que se ha hablado mucho de todo esto en las últimas semanas o en los últimos días pero si hablamos de saber ganar ayer la UL lo demostró y su técnico dio un ejemplo de ello mientras que Alianza Lima todo lo contrario un papelón un meme que seguramente ya está dando la vuelta al mundo y además otro ingrediente para que en la historia quede grabado que Alianza Lima otra vez pierde ante su clásico rival y en su mismo escenario así de oscuro fue la final de Alianza Lima en los dos partidos así de negro así de ausente futbolísticamente hablando el equipo blanqueazul merecidísimo campeonato para Universitario de Deportes que levanta la tan ansiada estrella 27 siendo el máximo ganador de campeonatos en el fútbol peruano